Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Hollow Knight, capítulo 36. Bienvenidos a una nueva entrega de esta magnífica serie, y el objetivo de hoy es ni más ni menos que despertar el aguijón onírico, ya que en el capítulo anterior reunimos los 400 de esencia que nos hacían falta para llegar a los 1800 derrotando al familiar perdido, que era la versión onírica del receptáculo roto. Vamos a viajar directamente a Tierras del Reposo a hablar con la hippie colgada, de verdad, ya al final no me acuerdo ni su nombre de verdad, siempre la llamo la hippie colgada, ¿no? Al final del día, así que, pues vamos a ir a por ella, a que nos despierte nuestro queridísimo aguijón onírico, que ya sabéis que busqué en Google, que eran 1800, así que ya podemos, y el objetivo de hoy es, una vez despertemos el aguijón, tengo la... tengo la sensación de que podremos darle a esta carcasa de aquí, que parece que hay que darle con el aguijón onírico, pero conforme le damos ahora no parece que haga nada. Así que, melemú, melemú, ¿qué melemú? ¡La vidente! ¡Ah, portador, has vuelto! Deja que le eche un vistazo al aguijón onírico. El aguijón onírico brilla con mucha fuerza, tiene más de 1200 de esencia, miro en él y veo muchos recuerdos que me devuelven la memoria. Hay tantos que piden ser recordados, nadie podemos vivir para siempre, y pedimos a los que nos sobreviven que nos recuerden. Si mantienes algo en tu mente, vive para siempre, pero si lo olvidas, lo sellas eternamente. Esta es la única muerte que importa. ¡Ja! O eso dicen. Ya basta, toma esta reliquia y vuelve cuando tengas 1500 de esencia. ¿Un huevo arcano? ¡Eh! Misterio es un huevo de piedra que data de antes del origen de Halloween, reliquia de un antiguo pasado. Este objeto tiene poco valor, vale, esto es lo último que no... De esto que podemos vender en la ciudad de las lágrimas, vale, vale. 1500, sí, eso pensaba, más de 1500 de esencia. El aguijón onírico está a punto, a punto de despertar por completo. Sigue así, portador, no sé lo que te guía o lo que te hace seguir adelante, pero cuando hayas recolectado 1800 estaré esperando. Toma este regalo, espero que te dé fuerza y te ayude a recolectar la esencia en este mundo. ¡Ojito! ¡Un trozo de máscara, vale! Creo que solo faltan tres máscaras más y ya tendríamos todas las del juego. ¿De acuerdo? Gente, lo que estábamos esperando. Vamos a despertarlo. Sí, ha llegado la hora. El aguijón onírico y tú también, portador. Es hora de que ambos despertéis. La esencia que has recogido, la esperanza que queda en este viejo reino. Potencial puro. Deja que fluya a través de ti y al aguijón onírico. ¡Levántalo, portador! ¡Despierta! ¡Vamos allá! ¡Despertemos al aguijón onírico del todo! ¡Aguijón onírico despierto! Mantén triángulo para cargar y cortar con el aguijón en el aguijón onírico se ha mejorado. Puede adentrarse incluso en las mentes más protegidas. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sí! Despertarnos anda un logro. Ningún sueño podrá esconderse de ti ahora. Podrás asomarte a los lugares más oscuros. Solo tienes que encontrar la rendija correcta. ¿Qué harás con semejante poder, portador? ¿Qué recuerdos cazarás? ¡Ja! Haz lo que quieras. Yo he cumplido mi promesa. Que los crímenes de mi tribu los arrastre el tiempo. Como los del resto de este reino. ¿Algo más? Al aguijón onírico se ha despertado completamente. Pero sigues recogiendo esencia. Quizás te haya inculcado una obsesión. Sigue con ello, pues. Me alegro de quedarme a ver tus progresos. Vuelve cuando tengas dos mil cuatrocientos. No tengo más regalos que darte. Pero demostrarías ser el portador que mi tribu esperaba. Este reino está lleno de antiguos recuerdos. Tanto hermosos como grotescos. Los búscalos, revelalos y consigue esencia. Vale. Vamos a hablar con ella. A ver sus pensamientos. ¿Qué haces? ¿Hurgando por una mente polvorienta como la mía? Créeme, no hay nada de valor dentro. Pero sigues investigando el mundo con tu aguijón onírico. Se revelarán cosas ocultas. Vale, vale. O sea, que sabe que le estamos leyendo la mente. Perfecto, perfecto. Pues gente, aguijón onírico despertado. Fijaos qué chulo. ¡Hala! Así rosita, qué guay. Pues damas y caballeros, vamos allá hacia esa zona tan interesante de la cuenca antigua. Esas tierras de palacio. Guardamos por aquí. Y allá que vamos. No voy a hacer ningún corte, sinceramente, porque es que estamos al lado. Y estoy emocionado, estoy emocionado. Porque no sé si va a ser un jefe o qué va a ser, la verdad. Tiene pinta de combate, pero no tengo ni para joder idea. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Vale. Por cierto, 2400 de esencia tendremos que recolectar para el último objetivo, al parecer. Vale. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Inspeccionemos. Es lo mismo, es siempre un cadáver con una coraza blanca. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! A lo mejor esto cuenta como jefe onírico, realmente, ¿no? Porque por aquí podríamos volver. Fíjate, las tierras del palacio. Pero aquí parece que es en un tiempo distinto, o en sus sueños, en los sueños de la coraza. Mija, míralo. El palacio está... ¡Madre mía! El palacio está reparado. ¡Ahí va! Vale. No tengo alcance. No tengo alcance. Vale, le pegamos ahí. De acuerdo. De momento, nada chungo. Nice. ¡Vale, perfecto! Ya está. ¿Y esto qué? ¡Se desvanece, gente! Por aquí no parece haber nada. Y podemos entrar a este castillo. Madre del amor hermoso. ¿Dónde estamos? No sale porque estamos en los sueños. ¡Uf! Vale. Ni un toque nos ha dado. Perfecto. Desavio de ser un jefe, pero no. Parece ser un enemigo normal. ¿Qué hay por aquí? ¡Palacio blanco! Esta es de coña. ¿Cómo mato esto? Ah, vale. No se puede matar estas cosas. Es para subir. No me puedo creer. Gente. Parece que no. Que esto no es para la capa sombría. El palacio blanco tengo entendido que es... Literalmente... Lo más difícil del juego. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? ¿Nos hemos metido de lleno al palacio blanco? ¿En serio, gente? ¿Qué es esta burrada? ¿Qué es esta burrada, damas y caballeros? ¿Cómo que palacio blanco? A ver, que igual me equivoco, ¿no? Ojalá equivocarme. Por aquí parece que no hay nada. A ver. No. Tan solo esto para cruzar por aquí. Por abajo no hay nada. Por aquí tampoco. Prosigamos. No, de verdad. Tengo entendido que el palacio blanco es el contenido más difícil del juego. Igual me equivoco y hay varios palacios... No sé. No sé, chicos. Voy a inspeccionar un poco. Pero fijaos esto. La cantidad ingente de alma que hay aquí. Para que vayamos full alma al combate. Ok. Ok. Vamos a explorar un poquito, ¿no? A ver. A ver qué nos cuenta esta zona. ¿Algo por aquí? ¿Interesante? No. Una caída abismal. Vale. Otro señor de estos. No podemos darle. Ahora que está despierto, sí. Eso es. Vale. Perfecto. Sin problemas. Otro que derrotamos. Y parece que era el último porque nos ha salido la marca del cazador. Nada. Por aquí. Ok. Maravillas del mundo, ¿no? Por aquí parece que podemos ir. Pero supongo que la intención de ir por aquí... Vale. Será... Por aquí. Vale. Haciendo plataformeo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo ni idea. ¿Qué es esto, gente? Eh... No sé. Lo hemos activado. Sin más. Vale. Eso se rompe por ahí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, gente? ¿Ya está? ¿Ya hemos terminado con este palacio blanco? ¿O cómo está el asunto? Ah, vale, gente. Fijaos. Lo que hemos abierto es esta zona de aquí que tenía... Fijaos. Es esta zona de aquí que tenía unos barrotes. Está bloqueado. Y eso es lo que hemos desbloqueado. Vale. Perfecto, perfecto. Pues entonces podemos seguir. Vale. Me había rayado. Me había ido a 20.000 sitios que no eran. Y he vuelto y he dicho, vale, voy a mirar mejor. Y era eso. Vale. Pues palacio blanco aquí, ni más ni menos. Oigo algo. Oigo voces. ¿Escucháis? ¿Ojo? ¡Oh, mamá! Pues los he reventado. Criado real. Los sirvientes más leales y devotos del rey. Derrota 8 para descifrar la nota del cazador. Vale. Vamos a continuar por aquí. Pero fíjate. Es como que me adoran. ¿Por qué me adoran? No será que soy el rey. Parida aquí del lore tocha, eh. No significará eso, ¿no? Que me da un algo. Vale. Aquí tenemos más. Más accesos que desbloquear. Un banquito. Hombre, pues. No quiero matarlos, pero... En el diario del cazador me dice que tengo que matar más. Para descifrar... Para descifrar las notas. O sea que... Realmente... Tengo que hacerlo, gente. Solo por descifrarlas, eh. De verdad lo digo. ¿Cuántos me quedan? No quiero matar más. Solo uno más. Vale. Y por aquí también se puede ir. Hay muchísimos caminos aquí. ¿Qué leñes es esto? Vale. Vale. Y me devuelve atrás. De acuerdo. De acuerdo. Ok. Voy a matar solo a uno más. De acuerdo. Ya está. Ya no tengo que matar a más. Espectacular. Espectacular. Por aquí no habría nada más. Eso es. Cruzamos. ¡Magnífico! ¿Cómo esquivamos, gente? ¿Y aquí qué? Ostras. Aquí... Aquí como... Vale. Voy a hacer así. Hay que hacer lo mejor. Eso es. Y ya estamos cruzando. Pero qué es esto, gente. No tengo... Ni para joder la idea. Vea. ¡Ah! De nuevo. De nuevo para acá. No pasa nada. Eso es. Magnífico. Más alma por aquí. No será esto el sendero del dolor y todo esto de lo que hablan. Que hay un montón de pinchos, sierras y cosas, ¿no? Porque como me esté adentrando yo aquí solito en el camino, en el Path of Pain. Tremenda la que me estoy comiendo. O sea, deberíamos dar media vuelta incluso. Si eso es lo que están insinuando. Pero es que no sé. No sé si lo es o no lo es. Vale, no pasa nada. Eso es facilito. Eso es facilito. Vamos a curarnos. Eso es. Perfecto. Facilito. Ya os lo decía yo. Y aquí. ¡Ahí va! Vale. ¡Buah, chavales! Perfecto. Último trecho. Eso es. Perfecto. ¿Cuánto más hay por aquí? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás...? ¡Qué locurote, gente! Me da a mí que efectivamente este es el Path of Pain de los cojones. ¡Madre mía! ¿Qué va a haber al final de esto, tío? ¿Qué es esto, gente? Déjamelo en los comentarios porque no sé si este es el camino del dolor o no. Eso es. Un momento. Pues sí, me parece que me he metido de lleno en el camino de dolor y llevo aquí ya un tiempecito. Me lo imaginaba más difícil, sinceramente, porque, bueno, yo me lo estoy haciendo más o menos facilito. No facilito, obviamente, porque fijaos la vida que tenemos. Pero, bueno, también es que tenemos la canción de larvas, realmente. Pues, obviamente, esto no lo vamos a hacer ya. Porque es que, de verdad, es una estupidez hacérselo ya. Porque, según tengo entendido, esto es contenido final del juego, básicamente. Además, encima, no tenemos mapa. Fijaos, hemos llegado aquí abajo y hemos activado una palanca. O sea, que estamos avanzando. O sea, no me lo creo. Que fíjate que... Pues, activamos otra. No, mira, escúchame. Como me haga el maldito Path of Pain, flipo. Mira, ya hemos activado uno. Se ve que hay que activar cuatro, quizás. A ver, voy a... Voy a echar un vistazo, pero no sé si se refiere a eso. Aquí hay que activar cuatro. No, hay que activar dos. Ya tenemos uno activado y solo faltaría activar dos. Ok, pues... Gente, si os parece, no voy a seguir con esto. Porque eso, me parece contenido muy final de juego, muy adelantado. Y no creo que nos toque hacer esto ahora mismo, ¿vale? Así que vamos a salir de aquí. Y... Y nada. Sí, he buscado así por encima. Y efectivamente, si eso no era el camino del dolor, era el acceso a este. Así que... Vamos a dejarlo por aquí. Este va a ser el capítulo del Palacio Blanco. Pero, al parecer, esto ya está solucionado. O sea, esto al final no era para abrir la zona de la capa sombría. Así que tenemos que marcarnos nuevos objetivos. Creo que para el próximo capítulo vamos a ir al Coliseo de los Insensatos, ¿vale? Va a ser un objetivo muy chulo, el Coliseo de los Insensatos. O, en general, el límite del reino. Pero sí, creo que el Coliseo de los Insensatos sería un objetivo bastante chulo para hacer en el siguiente episodio. Así que nada, mientras me voy directo al ciervo camino para guardar. Espero que os haya gustado este capítulo donde hemos visto ese señor Palacio Blanco tan chulo y tan maravilloso. con ese futuro camino del dolor, más o menos. No sé si lo será. Pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta the next time! ¡Suscríbete al canal!